¡Suscríbete! 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 Hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima, y a través de esta señalada sigo viendo, volviendo a uno, me sigo queriendo, me sigo queriendo. Sí señor, bien bailada y bien cantada esa bachata, continuamos al ritmo de cumbia, suena la verbena, suena Finisterre, así de rico. ¡Epa! ¡Oye David, díselo! ¡Oye David, díselo! Se me pone, se me equivocó, y ha tenido la nobrada, que te siento con pasión, por ese loco, sin un loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de alguien que no tiene corazón Va quemando, va quemando y me quemaba No, y si fuera ella No, no ¡Qué bonito! ¡Sigue bailando en la cumbia! ¡Casi suena con este reino! ¡Mujer, si puedes tú con Dios a amar! Pregúntale si yo algo que a veces te he dejado de adorar ¡No! Mi mamá, estrella de mi corazón ¡No! ¡No! Mi mamá, estrella de mi corazón ¡No! ¡Sigue bailando en la cumbia! ¡No! 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 ¡Gracias!